Ahí se lo llevo Así es la batalla de cada esquina No es una batalla, son unos vendidos Ustedes informan de manera internacional mal ¿Vos viste lo que yo hago? Sí, sí No viste nada, no discutas pavadas, ¿querés? ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Esto es libertad de prensa para vos? Venir a apretar a los periodistas de libertad de prensa Sos una basura, nena, una basura Apretás a los periodistas No aprietes a los periodistas Respetá la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, bueno Una agresión en vivo a nuestro equipo La agresión a Rolando, a nuestro compañero Merino Bueno, atención, Rolando Algo es capaz Estos son los demócratas Sí, no, salí de ahí A ver, que diga la verdad, que diga cuál es su verdad ¿Cuál es su verdad? Agredirnos a nosotros ¿Qué es lo que quiere decir? Estos son los demócratas Estos son los demócratas Impresionante lo que acaba de pasar Estos son los demócratas Te salvó la... A ver, te defendió la policía Por lo menos que digan lo que quieren decir Le estás poniendo el micrófono